Con mucho orgullo decís que esta idea, esta fuerza de esta idea desarrollada a partir de la generación de confianza transformó a Mercado Libre la primera empresa de comercio electrónico en la región. Y claramente, esta es una herramienta fundamental en este compromiso central que hemos asumido que es lograr caminar juntos hacia un país con pobreza cero, que se logra a partir de generar trabajos de calidad, educación y trabajos de calidad. Y en esa línea es que lanzamos el plan Argentina Emprende. Y en esa línea es que logramos el consenso en el Congreso para tener esta ley PYME que eligió Marcos hace un instante frente a este éxito de Mercado Libre. Yo quiero que aquellos que están escuchándonos sientan de que se puede, que tenemos que tener confianza en lo que sentimos que somos capaces de hacer. Y por eso también queremos impulsar y esperemos que el Congreso nos acompañe también una ley de emprendedorismo. A los 5.000 nuevos puestos de trabajo que la mayoría son en Argentina para los próximos años, a estos 1.500 millones de pesos de inversión, son la demostración de la potencia que tiene una idea y generar confianza alrededor de esa idea.